Saludos mi gente bendiciones, hoy ves que tú hice la campana de notificaciones mi gente, el mayor compra Lamborghini, juro mi gente, se monta en la hoja de Lamborghini, juro mi gente, vean el video mi gente bendiciones. Prendiendo la tejada a dos mil pesos, si tú no puedes mantenerla, por lo menos prenderla, además hasta para todo el mantenimiento, déjame prenderla, son mil quinientos pesos. Y no viene la de que regular ni premium, es la psicópata la alegría echan a los aviones. Míralo ahí. Ah, pero ese es la vela, la vela. No. Ven, entrate aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale ahí, dale ahí. El cuerpo del deserto. A ti, vos cien por ciento, la belleza. Dios, monta este cuerpo de tu maestro. Aquí los cuadritos van cambiando. Aquí los cuadritos van cambiando. Maestro, perdón. El six pack. Ven aquí. Canería de esto, es que prendiendo la tejada a dos mil pesos, si tú no puedes mantenerla, por lo menos prenderla. Es más, hasta para todo el mantenimiento, déjame prenderla, son mil quinientos personas. Ya, 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 ya. Y no viene la de que regular ni premium, es la psicópata la alegría echan a los aviones. ¡igung! ¡Buen positioning aún! ¡Ahh! ¡Incitauría de esto, basado! ¡Uuuh! ¡Nos baili! ¡Nos baili! ¡Los baili!